¡Suscríbete al canal! 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 Conseguir o no, Oscar, que da la vuelta. Oscar, aquí van a bailar infinitamente, pero mientras tanto las torretas que van a acabar cayendo de nuevo a favor del conjunto de Fernández y Tinkeso. Incluso con el heraldo en la parte superior del mapa. Abajo se siguen pegando estos dos, pero es que Nacho no tiene ninguna probabilidad de vivir aquí. Es Oscar el que reclama el asesinato. Y ha terminado prácticamente full vida. Zambrota que no quiere saber nada más. De nuevo la bandera blanca, por favor, dejadme ya. Estoy muerto en el suelo, me quiero ir a casa. La torreta que va a caer y mientras tanto Maxi que vuelve a intentar enganchar a Wancho. Parecía que lo conseguía. Kanika es el único que mete el pecho, es el único que puede hacerlo. Pero el knock-up de Orken le ha dejado completamente sentenciado. Es Baka el que saca el asesinato. Dios santo como va Kali. 7-0 ya para ella. 8-0, no lo sé. Va muy, muy hasta arriba. Pero acaba de cometer un error y el shutdown lo va a reclamar Wancho. Mil de oro para él. Con esto yo creo 100% Fanatic en que eso va a cerrar el encuentro. Si no, sería algo muy, muy extraño. Va a caer el objetivo neutral. Más oro de ventaja, por lo tanto, para el conjunto de Superliga. Y están ya las desesperadas buscando una trampa de 4 personas para intentar matar a 1. Que es Akali. Y creo que no lo pueden matar, eh, Terrak. Pues son 5. 4 contra 1. Es Akali lleva una fedada. Se han encontrado a todos. Es que Akali es muy escuridita. Ha alcanzado a Bin. Pero con el destellos de reposición ha llegado la cabra de Orken. También impacta la flecha de Asi que va a ser buena. Y mientras tanto, fíjate lo que está haciendo Baka en la Valen. Ha sacado 2. Y espérate que puede ser incluso la triple en la cuadra. Ni lo sé. Guancho. Que va a morir también. Y el teleport de Ork que dice, no quiero saber nada. Yo me piro de aquí, chavales. Pero estaba esperándole en casa. Oscar Inín. Y incluso va a sacar la kill bajo la torreta. Ya es pasarse mucho. Orn está demasiado roto para que le hagas eso. Va a sacar la kill del honor, Kanika. Pero va a ver como la partida se termina. Y la participación del Córdoba, patrimonio de la humanidad, en esta Iberian Cup. También. Porque después de este 2 a 0, quedan completamente eliminados. Y es Fanatic y Tilkeso el que avanza hasta los octavos de final. Efectivamente, por la vía rápida en esta segunda partida. 21 minutos. Le han bastado al campeón de primavera de la Superliga. Para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo. Nos lo recuerdan. Ha sido una victoria para el equipo de Fanatic. Tilkeso que en realidad no ha sudado mucho en esta segunda partida. Lo han tenido en su mano todo el rato. Vamos a decirlo. Porque aunque la primera serie veíamos buenos tratamientos del Córdoba. Para esta segunda hay que ser sinceros.